Me da vergüenza que sepan que un día te amé Y que por ti pasé las noches viendo al cielo Podría jurar que aquel día en que te conocí Me enamoré como un idiota, lo confieso Te vi tan linda, tan sencilla y sin maldad Me doblegaste con la magia de tus besos Yo quería darte toda la felicidad Por hacerlo me olvidé hasta de mí mismo Era imposible que pudiera imaginar Que a quien yo amaba tuviera tanto cinismo Con tu mirada me lograste engañar Hoy de tristeza me has hundido en un abismo Eso que hiciste no tiene perdón de Dios Porque el amor que yo te di fue muy sincero Tú me engañaste y lo hiciste por maldad Porque en tus besos me diste un cruel veneno Aunque me vaya yo también te quiero ver En el infierno Quizás la vida a ti también te pague mal Y te haga ver que lo que tú haces no es correcto Cuando te invadan la tristeza y soledad Encontrarás de un gran amor solo el recuerdo De aquel amor tan grande que sentía por ti Se ha convertido solo en lástima y desprecio Hoy con tristeza veo que me tocó sufrir No cabe duda que todo tiene su precio Lo que me hiciste con creces lo has de pagar Yo creo que es justo lo que a Dios le estoy pidiendo Quiero que sufras y quiero verte llorar Quiero que sufras así como estoy sufriendo Eso que hiciste no tiene perdón de Dios Porque el amor que yo te di fue muy sincero Tú me engañaste y lo hiciste por maldad Porque en tus besos me diste un cruel veneno Y aunque me vaya yo también te quiero ver En el infierno